Hola gente, un día más en el río, ahí tengo mis cañitas tiradas que ahora las vamos a ir a ver, recién las acabo de tirar, no estoy solo miren quién me acompaña, lo conocen de otro vídeo, ahí está, lo conocen de otro vídeo, mi viejo, qué hace gordito hola, cómo andan, buen día, y vamos a ver lo que pasa, el día espectacular, sí, el día es fabuloso fabuloso, así que ahora vamos a juntar leña para hacer un algo a la parrilla sin humanos, poca gente, hay un solo muchacho allá pescando, está levantando las cañas pues nada, solo, 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 a ver qué trae ahí está a fondo parece que tiró, a ver si saca algo el río está muy planchado, está hermoso nada, la línea vacía, nada, 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 yo marqué con este ladrillo acá para ver si crecía o no hasta ahora viene tranquilo ahora le... vamos a ir... ahí... a caminar un poquito a los espigones estos que estaban acá de chico veníamos un montón de veces a acampar, estos estaban buenos los espigones llegaban hasta la... hasta la tierra, miren todo lo que se comió había un bar, una gente que vivía estamos solos, eh solo, solo, solo traje los water por las dudas y bueno, acá están esta con una línea aérea está a fondo y está a fondo así que de nuestro amigo Tarpon ahí está en el teléfono, lo siguen en las redes mojarra de nuestro amigo Pupo líneas del otro amigo Tarpon y el monte pesca así que tenemos todo lo necesario para pescar aparte un día espectacular, estoy con mi viejo hacía casi un año que no salimos a pescar y salimos, día de semana como nos gusta a nosotros bueno, vamos a juntar leña voy a juntar un poco de leña vamos a juntar leña acá encontré encontré este cajoncito y lo vamos a por atraer leña vamos a ver que encontramos escuchen silencio de dar las palomas leña y soñando ahora tiene que ir a otro lugar pegamos la vuelta buenísimo, miren lo que encontré ya lo cargamos ya lo cargamos escuchan el silencio se escucha el zumbido de las abejas que esta zona es un lugar que vienen los apicultores yo también era apicultor, tenía hacer trasumancia miren como voy cargado tiré todo de acá rápido así bueno, ahora vamos a cocinar algo ahí con mi viejo vamos a prender fuego despacito y a hacer algo chico chico a mi chico chico bart no gente, levanté la primera como jarra viva, nada nada, nada, nada así que, bueno, seguimos allá anda el viejo caminando en la playa una flote que me dijo mi viejo una cañita de él con mandale que está ahí a flote vamos a ver que pasa y ahora vamos a revisar las cañas de vuelta está creciendo muy despacito esperemos sacar algo esto viene para atrás hoy así que pero bueno peor es estar trabajando vamos a prender el fuego un par de hojitas y esto con esto iniciamos el fuego más todo lo que tenemos vamos a ver 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 Bueno, ahí puse dos papás y una batata a esperarnos la inmensidad en nuestro río más ancho del mundo Bueno, choricito y entraña y unas papas y batata al rescollo Tranquilo Un ratito comemos No tenemos pesca todavía, pero estamos acá ¿No? No pescamos nada todavía Nada, nada, nada No pescamos nada, pero el día Tanta agua y ni un pescado Está creciendo un poquito Pero nada Está hermoso el día El día lindo, nada más Nos queda un rato a la tarde todavía, así que Tenemos tiempo No pescamos nada ¿No? ¿No? No más No es 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 bueno no estamos pescando nada pero vamos a comer algo vamos a comer pesca nada pesca nada pero pasamos el día acá estamos haciendo un día de camping vamos a compartir el choricito tenemos entraña para después con tomate batata asada al fuego y papa todavía vamos a ver qué pasa vamos 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 a comer las cañas todavía están quietas no las cañas no pasa nada pero el día espectacular día de que juntada de que juntada de jubilado o estamos los dos jubilados así que juntada de jubilado y no hay nadie 33 autos son en total en toda la playa así que bueno salud compañero esto esto es un picnic jubilado juntada de jubilado nos olvidamos traer el arco y el tejo los malos para afuera bueno terminamos de comer acá están los restos de la batata y la papa comimos carnecita como todo la entraña fue un avión y la chorizo también habla ni habla hasta ahora no pescamos nada pero la pasa molina como mismo estamos un día de picnic de jubilados de jubilados de jubilados así que bueno habrá más imágenes habrá más imágenes está creciendo un poquito entonces para no ponerme los water me saqué y entré así descalzo el agua está linda forma que estamos a gusto está está bueno bueno miren no había traído la cámara entonces la fui a buscar y salió uno a ver si lo enfocamos bien un pescadito así que algo tenemos siempre el río algo nos da no nos podemos fijar vamos a seguir encarnando y tirando acá lo que le contaba como creció un poquito hoy estábamos hasta hasta ahí ya está mi viejo a la sombra ahí donde comimos atrás la máquina el fueguito está ahí que tenemos que levantar el chorizo que quedó y la carne y creció así que para no meternos los water me metí por acá porque no hace frío y está no está fría el agua no amigos algo viene algo estoy trayendo no se que no se que pero estoy trayendo un amarillo miren esto miren que amarillo que amarillo papá vamos vamos a ver si la puedo levantar miren que amarillo hermoso amarillo hermoso dije la última vez que encarno reviso y me iba este y un peje lo vamos a tener que sacrificar porque está tragado el anzuelo está tragado el anzuelo así que miren hermoso hermosa pesca el río siempre nos da algo nos sorprende vamos hermoso bueno amigos terminando la jornada la jornada de pesca vamos a hacer algo muy importante agua balde donde cocinamos muy importante apagar el fuego así no tenemos problema vamos a hablar un poquito de cómo fue el día de pesca tranquilo fue acá están las capturas ese amarillo hermoso que se vio con mojarra salada y esos dos pejerrey así que bueno cinco o seis horitas de pesca acá en la municipal eso fue lo que pasó pasamos un día lindo con mi viejo ahí está y y acá estamos buenas tardes poca pesca pero pasamos un día lindo no nos vamos a patir no 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 así que bueno hasta la llevamos comida hasta la próxima hasta la próxima pesca bueno nos estamos viendo hasta la próxima pesca lo dejo con la imagen del río vamos a ver